Siempre cuadro más que todo un kilo semanal, un kilo de coca. La empiezo a pesar y saco pelotas de 10 gramos, pelotas de 50 gramos, y las distribuyo, y las cobro semanalmente. Cuando ya reúno toda esa plata, vuelvo, me contacto con el pana, pago, y vuelvo y cuadro otro kilo, y así yo hago. La gente dirá, no, esos delincuentes, esas basuras, pero no saben lo que uno ha vivido. Entonces imagínense, ¿cómo uno no se da lleno de odio en un país así? Que esto es marcado por la violencia. Por eso que yo soy como soy. Y a mí nadie más quita ese lo que soy, ¿me entiendes? Llegamos matando la liga, soltando pastillas, haciendo moja. 25 paraguas en esquina, que si desafinas te van a borrar. Aquí ni que pidas perdón, te damos la oportunidad. Respira profundo, cuéntate hasta que tu cara va a derretir. Respira profundo, cuéntate hasta que tu cara va a derretir. Respira profundo, cuéntate hasta que tu cara va a derretir. Tu cara va a derretir, tu cara va a derretir. Respira profundo, cuéntate hasta que tu cara va a derretir. Tu cara va a derretir, ya yo compré la mía. Cargamos peine de 30, rifle de asalto, estamos al día. Me llaman el terrorista, porque tomamos la vía. Y andamos con los metales, soltando balas como sandía. Pero no lo hacemos si la baby está nada. Mejor guarda la cuarenta y te pones enrolada. Que nosotros tenemos la vaina pa' arrebatar. Nos llegaron 20 libres, la mejor calidad. Y no hay más nada que hablar, papá. So, póngase pelucho y lo mandamos a cotar. Si ninguno de ustedes lo hizo, ¿cómo tienen cara pa' venir a hablar? Si esta vaina es producto de ruina, maría y cocajina, hay años de maldad. Nos habla el pecado del otro con la boca sucia y la mano manchada. No saben nada de mis personas, aunque eran mis nombres, se escucha en la ciudad. Los goblos dicen la plata y poder, es que no vieron lo que podemos hacer. Gine en aviones, borros en el hotel. Bitch, I'm hustle y gracias a la internet. Todos mis fans son venidos de la red, robándome el amor de otra mujer. Genesida ni en el bar que lo que es, me llenan las mis signos de cien. Su cara va derretida, como esa placa de cristalina. Como ese look cuando estoy arriba, como ese forro con miel encima. Como esa shorty cuando se anima, cuando un chocolate va derretida. El plato de entrada, la bienvenida, no dicen nada, pero igual lo miran, pero igual lo miran. Miramos matando la liga, soltando pastillas, haciendo mojá. 25 para buena esquina, que si desafina te van a borrar. Aquí ni que pidas perdón, te damos la oportunidad. Respira profundo, cuéntate hasta que tu cara va a derretida. Llegamos matando la liga, soltando pastillas, haciendo mojá. 25 para buena esquina, que si desafina te van a borrar. Aquí ni que pidas perdón, te damos la oportunidad. Respira profundo, cuéntate hasta que tu cara va a derretida. Tu cara va a derretida. Tu cara va a derretida. Respira profundo, cuéntate hasta que tu cara va a derretida. Tu cara va a derretida. Tu cara va a derretida. Respira profundo, cuéntate hasta que tu cara va a derretida. Buen día. Tets de un Tets de un Gracias por ver el video.